¡Muy buenas amigos para el Dakar que no se ve! Por último os voy a enseñar una serie de cosas que llevamos en todas las expediciones y bastante importante en cuanto a la logística. A veces parece que tenemos más una agencia de viajes que un club deportivo. Pero bueno, esto ya son temas fundamentales. Disculpad el retraso porque vine de Marruecos con un accidente, me rompí las dos manos y ahora os voy a enseñar un poco lo que es logística importante. Los que vamos a África habitualmente, sobre todo esto lo he aprendido la gente de coches, la comunicación es fundamental. Llevamos unas emisoras de dos metros instaladas tanto en el camión como en el Toyota y luego unas portátiles de una empresa de Logroño, de la REA, que nos ha ofrecido unos buenos precios para poder estar comunicados porque muchas veces no puedes estar continuamente con el teléfono. Mientras estamos en las verificaciones también hay una distancia tremenda entre unos sitios y otro y usamos también las emisoras para comunicarnos. Los sistemas de localización vía satelital son fundamentales, tanto como lo es el spot, un teléfono vía satélite, los soportes de calidad, que a veces vamos como vamos, los nuevos teléfonos que nos ha proporcionado CENITAL con cartografía y con unos nuevos programas que funcionan muy bien, ya los hemos probado en África para nuestras motos y lo vamos a usar en Arabia Saudita para poder desplazarnos. El asunto fundamental para mí en este tipo de países, aparte de las tecnologías, es llevar siempre unos mapas de papel para interpretar los nombres de las poblaciones a donde te desplazas, algo de dinero local, ya siempre, porque tú llegas de un aeropuerto, llegas de viaje y siempre tenemos todos el mismo problema, un poco de dinero local para empezar, ordenadores lógicamente para el paso de rutas y demás, nosotros no hacemos de Batman, pero ordenadores nosotros intentamos llevar siempre. Y un asunto fundamental, revisar siempre, antes de salir a cualquier sitio, la documentación de vuestros vehículos, permiso de circulación, carta verde y el seguro. Nos ha pasado ya con algún miembro de este club que el seguro había vencido y no lo llevaba. Esto es fundamental porque te puede arruinar cualquier expedición. El original del permiso de circulación y la carta verde o el seguro es fundamental. Esto hay que revisarlo siempre antes de hacer un viaje. Y después todo el tema de documentación, papeles, permisos, seguros, esto es una locura, pero hay que hacerlo. Y en las expediciones que usamos los rockbook, pues tenemos también los libros de ruta de las expediciones que solemos hacer. Un asunto fundamental ya para las motos, para las motos que no llevan pata de arranque, que son la mayoría ya, toda la nueva generación de KTM, Yamaha y otro tipo de vehículos, no llevan pata de arranque. Esto nos puede salvar de una situación muy complicada, porque al final el volver para atrás y poner patas de arranque no tiene ningún sentido. Hay gente que incluso en las KTM rallies, amigos míos, que llevan una segunda batería, pero yo lo que recomiendo es llevar un arrancador de este tipo, que son muy potentes, y además os sirve también para en un momento dado cargar la batería de vuestros teléfonos móviles si tenéis un problema o un teléfono satelital. Esto no ocupa demasiado. Lo más engorroso son las pinzas, que podéis envolverla bien y ponerla en la moto. Y lo otro te puede venir muy bien como power bank también, como un banco de energía para poder cargar los dispositivos. Esto no se os olvide, que os puede sacar de un problema en vuestra moto. Y nada más amigos, hay muchas más cosas, pero no os quiero aburrir. Hay muchas más cosas para preparar, pero bueno, espero que esto sirva de algo y sobre todo siempre bien comunicaos y ya hacer una instalación eléctrica para vuestra moto en condiciones con un puerto USB, pero además llevar un power bank, que es lo suyo, con un arrancador. Nada más. Muchas gracias amigos y nos vemos en el Dakar que no se ve. Chao.